¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Anyway the wind blows Yeah 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 I can't Yeah Yo tengo una edad ya y cuando era joven soñaba con tener alguien que pidiera clase de rock, porque en sus tiempos era complicado. Y tener una academia como esta y con unos profesores como todos estos que hayan hecho el esfuerzo de alquilar esta sala que es increíble, y que tocar en el sitio donde tocan grandes artistas en nuestra ciudad, que nosotros tengamos esta oportunidad, es increíble. Y entonces es nuestro regalo a la escuela en forma de MOU, es darle un queso, es muy fan del queso, y una tarta de chocolate. Así que nuestro agradecimiento a la escuela por nuestra cultura. En mi vida, el orden de prioridades más o menos es la música, el queso, el chocolate y respirar. Entonces, está claro que esta gente... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!